como pueden ver esto acá es un coil de una unidad guzman dos toneladas y media front return le soldamos esta toma para inyectarle nitrógeno a presión aproximadamente 100 libras de psi de presión de nitrógeno ya como pueden ver encontramos el link si escuchan está en su unión en el codo ahora sólo queda ir a la guzman cambiar el coil la unidad todavía se encuentra en garantía y mañana lunes a casa del cliente a cambiárselo para que su aire acondicionado vuelva a trabajar correctamente tenemos a nuestro ayudante que evito este es el relevo el futuro de ac tropical corporation si nos ayudó acá con el procedimiento estamos enseñando cómo coger líquido de refrigerante nada que tengan buen fin de semana vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver